y está bueno vamos a siguiente que tiene que relación con música de american vio por si acaso podemos escuchar tenemos música de american siempre da gusto escuchar las canciones de american america internacional modelos te salta esa diva que tengo dentro de ese modelo que tengo en mi sangre estoy hablando de pati gadea tatatata 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 estamos hablando de pati gadea ex modelo america que se sacó una foto con jorge aveiro supuestamente ellos creen que tienen clamoc ahí saltan las luces la purpurina que tengo se huele la pasarela las lentes vuelan todo por todas partes por dios que no se huele la almohada quiero desfilar ok más música por favor quiero desfilar esta música me encanta ok de esta manera mostrando sus atributos va adelante o bando jajaja estamos hablando de pati gadea y yo le critiqué sabe por qué porque ella contiene 50 años por ella verdad y no puedes vestirte como heidi a los 50 años tiene todos los años tiene todos los años un short cortito esa ropa no le luce esa peluca es terrible y si no es peluca cambiarte la persona que te pintó tu pelo y ese muchacho que está en el medio que dice que es experto en moda no sé qué historia ahí está se fue pati gadea se fue y ¡Suscríbete!